El último tema del TP6, o sea, hasta lo que veamos hoy es para el parcial, ¿no? ¿Ah? No es el paso, no alcanza el tiempo para hacer el paso. Bueno, comenzamos con superficies. Atiendan una cosita, atiendan. Este tema que acabamos de terminar, curvas, y este tema que comenzamos hoy, superficies, lo vamos a usar después en el práctico número 10, cuando veamos integrales curvilíneas e integrales de superficie. Por lo tanto, el tema curvas y el tema superficies tiene que estar bien aprendido. ¿Entienden? Esto vamos a volver a usar. Bien, sea X una función vectorial, cuyo dominio S, le vamos a llamar, está incluido en R2 y va a R3. Esta es una función de dos parámetros. Así como la curva, ¿cuántos parámetros tenía una curva? Uno solo y era T, usábamos T, ¿no? Acá vamos a tener dos parámetros. Y los parámetros que vamos a usar son U y B. U y B. Entonces, esto tiene la forma X de V, Y de V, y aquí Z de V. ¿Sí? Tengo dos parámetros, o dos variables, que son U y B. ¿Y cuántas componentes tengo? Una, dos, tres. Por eso estoy yendo de R2 a R3, ¿no? Dos parámetros, tres componentes. Bien, si yo lo quiero escribir como combinación lineal de los versores de la base en cartesianas, ¿cómo sería? X de V en Y, más Y de V en J, más Z de V en K. Esta ecuación vectorial, esta ecuación vectorial, representa una superficie en R3. Representa una superficie en el espacio, ¿sí? En R3. Y se simboliza, vamos a usar la letra sigma, y se simboliza sigma, ¿sí? Con esa letra sigma vamos a representar una superficie. Y se define esa superficie, y se define cómo? Sigma igual al conjunto, ¿sí? Al conjunto de todos los puntos X y Z, de todos los puntos del espacio X y Z, tal que X es igual a X de V. Todos los puntos que cumplen, ¿sí? Esa ecuación vectorial. Bien. Entonces, si les piden de fina superficie, escribimos eso, ¿sí? Bien. Entonces, acá vamos a anotar... Las ecuaciones de la superficie, ¿sí? Pongamos acá, si quieren, ecuaciones de la superficie. Bueno, la que acabamos de ver, la ecuación de la superficie sigma va a ser X igual a X de V. Esta es la que dijimos la ecuación vectorial de la superficie. A ver, que vimos desde el primer día de clase. A ver si le ven cara conocida, esta. Z como función de X y, ¿no es cierto? ¿Sí? Que la venimos viendo desde el primer día de clase. Z como función de X y. ¿Esa cuál es? ¿Cómo se llama? Explícita. Ecuación explícita. Acá pongamos de la superficie, de la... La explícita. Y por último, nosotros podemos tener la ecuación de la superficie sigma de otra manera. ¿Cuál será? ¿Ya la saben? Implícita. Y para la implícita usábamos la F mayúscula, ¿no? Para diferenciarla de esta. De X y Z igual a 0. Esa es la ecuación implícita de la superficie. Ecuación implícita de la superficie. ¿Sí? Bien. Están relacionadas todas. Es decir, que si yo tengo una, puedo obtener alguna otra. ¿Sí? Entonces vamos a ver. La relación entre ellas. La relación entre ellas. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a pasar. Vamos a pasar. De la ecuación que hemos llamado 2. A la ecuación que nosotros hemos llamado 3. ¿Sí? Es decir, que lo que queremos hacer es pasar de la explícita a la implícita. ¿Sí? Y eso sí saben hacer ustedes. Entonces, nosotros tenemos la explícita que es Z como función de X y. ¿Cómo pasa la implícita? Ya lo hicimos en el práctico de teorema de las funciones implícitas. Hicimos ese trabajito. ¿Cómo hago? Fácil. Paso todo al primer miembro. ¿No es cierto? Entonces yo digo, F de X y Z menos Z igual a cero. Entonces yo acá tengo una función, otra función que le voy a llamar F mayúscula de X y Z igual a cero. Bueno, ya está. Esa es la más fácil. Bien. Ahora vamos a pasar de 3 a 2. ¿Ven, chicos, lo que yo, cuando yo digo que todo está relacionado con todo a partir de ahora, ¿me dan la razón o no? Y sí. ¿Por qué? Yo solo me contesto. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿ya ven? Esto ya lo vimos, ya lo saben. Lo volvemos a usar ahora. Bueno, yo me convenzo a mí misma. Bueno, pasemos de 3 a 2. O sea, que vamos a pasar de la implícita a la 2, que es la explícita. Bien. ¿Cuál es la implícita? La implícita es F de X y Z igual a cero. Y yo quiero pasar a la explícita. A ver. ¿Cómo a qué uso? ¿Qué uso? Que ya sabemos. El teorema, muy bien, el teorema de las funciones definidas implícitamente. Lo que vimos en el TP4. Yo acá tengo una ecuación, voy a tener una variable dependiente. Voy a elegir de las 3, más vale que voy a elegir Z porque es a donde quiero llegar. Y si Z es mi variable dependiente, recuerden que el teorema tenía 3 ítems. El primero, que existe un punto que verifique. El segundo, que pertenezca a clase 1. Y el tercero es el que me interesa acá. ¿Cuál era el tercero? La derivada de F respecto de la variable que yo quiero dependiente sea distinto de cero. Entonces, si, yo voy a condicionar. Si la derivada de esta función respecto de Z es distinto de cero, entonces va a existir Z como función de XY. ¿Se acuerdan que decíamos en un entorno del punto de las variables libres y es única? ¿Se acuerdan que decíamos todo eso? Entonces yo, para pasar de la implícita a la explícita, tengo que hacer esto. Si me da distinto de cero, yo ya sé que va a existir esta explícita. Y ahí estoy usando el teorema, vamos a ponerlo, por teorema de existencia y unicidad de las funciones implícitas. Hay que aclarar, ¿no? Cuando hagan esto, aclaren todo eso. ¿Sí? Y ya está. Y ahí estamos usando conceptos vistos en el TP4. Bien. Ahora pasemos de, vamos a pasar de 2, vamos a pasar a 1. ¿Cuál era 2? 2 es la explícita y 1 es la vectorial. Vamos a pasar de esta a esta. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿de dónde partimos? Bueno, partimos siempre del antecedente, ¿no es cierto? O de la hipótesis. Z, partimos de Z como función de X y. Bueno, yo lo que voy a hacer acá primero es escribir la ecuación paramétrica. La ecuación paramétrica de la superficie, ¿sí? Que la vamos a escribir así. X igual a U y igual a B. Yo voy a hacer que X sea igual al parámetro U y que Y sea igual al parámetro B. Por lo tanto, Z, que es función de X y por hipótesis, ¿no es cierto? Entonces, ahora Z va a ser función X, dijimos que I va a ser U y B. Entonces, Z va a ser función de U y B. Yo tengo que llegar a la vectorial. Entonces, la ecuación vectorial va a ser X de U y B igual. ¿Cuál es mi primera componente? U. ¿Cuál es la segunda componente? B. Y cuál es la tercera componente? F de V. F de V. Y ahí encontré la ecuación vectorial. Chicos, una aclaración. Cuando yo parametrizo una superficie, esto tiene muchas formas de parametrizar. Incluso yo puedo parametrizar una determinada superficie de una forma y mi compañero de otra, el otro alumno de otra. Es decir, hay muchas formas de parametrizar una superficie. Ya lo van a ir viendo con los ejemplos y en la práctica. No, esto no quiere decir que yo siempre tengo que decir que X sea U y que Y sea B. No. Esto es una forma para poder explicar el pasaje de acá a acá. ¿No? Pero para los ejemplos, cuando yo tengo una superficie determinada, ya van a ver cómo cambia esto. Incluso entre nosotros, entre ustedes mismos. ¿Sí? Van a ver que capaz que yo parametrizo de una manera y mi compañero parametrizo de otra. Y las dos están bien. ¿Sí? Todas bien. Bien. Ya pasamos de dos a uno. Bien. Y ahora vamos a pasar la última. Creo que faltan algunas, pero no importa. Vamos a pasar de uno a dos. ¿Cómo pasamos de uno a dos? Uno es la vectorial y dos es la explícita. ¿Sí? Bueno. Entonces, nosotros tenemos la ecuación vectorial. vectorial que es de la forma X de V, que es X de V, Y de V y Z de V. ¿Sí? Está así. Yo teniendo la ecuación vectorial, inmediatamente puedo escribir la ecuación paramétrica. O sea, teniendo la vectorial, tengo la paramétrica, es lo que quiero decir. X es función de V, Y es función de V y Z es función de V. Muy bien. Ahora, recordando el teorema de la función inversa, que también está en el TP4, ¿no? O sea, que ya vamos usando dos cositas del TP4. El teorema de existencia y unicidad de la función implícita y el teorema de la función inverso. O sea, que el TP4 me lo tengo que saber. Si no lo sé, lo repaso. Bien, ¿qué decía ese teorema? Que dada la función directa... Uy, yo lo voy a martirizo con recordar tal cosa. Y... ¿Se acuerdan que dada la función directa, esa función directa tenía que cumplir dos condiciones para que exista la función inversa? ¿Se acuerdan de las dos condiciones que tenía que cumplir? Entonces, si se cumple... ¿Cuáles eran las dos condiciones? Que esta y esta pertenezcan a clase 1. Entonces, si se cumple que X e Y pertenecen a clase 1. Esa era una de las condiciones. Si se cumplen, pongamos porque son dos. ¿Y cuál era la otra condición? El Jacobiano de X y Y respecto de V, es decir, el Jacobiano que yo tenía de acá, es distinto de cero, entonces existe la función inversa, que es de la forma U como función de X y y B como función de X. ¿Se acuerdan de ese teorema de la función inversa? Yo tengo la función directa, se cumplían estas dos condiciones, con eso aseguro que existe la inversa. ¿Puedo sacar el Jacobiano? Sí, porque yo tengo... a mí me han dado la información de esto, o sea que sí lo puedo calcular perfectamente al Jacobiano. Muy bien, entonces, reemplazando, reemplazando en Z igual a Z de V, porque observen un detalle, que a nosotros nos daban la paramétrica y yo trabajé con las dos primeras, ¿no es cierto? Con estas dos primeras yo trabajé aquí para darle condiciones para ver si existe la inversa. Entonces, ahora, yo ya trabajé con estas dos, voy a reemplazar en la tercera, ¿está bien? Trabajé con estas dos yo, y obtuve esto. Ahora lo que obtuve lo reemplazo en la tercera. Bien, entonces, Z va a ser función. Z de U, pero U acabo de decir que es función de XI. U es función de XI. Punto y coma, B. B, acabo de decir que es función de XI. Por lo tanto, bueno, yo acá pondría una F, chicos, para que quede mejor. ¿Saben por qué F? Porque nos estamos manejando siempre con... Acá. ¿No? No está mal, pero ya que venimos con la F... Bien, entonces, Z, fíjense que a lo largo del camino, es función de quién? De X y de Y. Porque es como que yo tengo esto, es el árbol de dependencia. Z es función de U y de B, pero U es función de XI. B, observen, es función de XI. Y a lo largo del camino, Z es función de XI. Entonces, he logrado pasar de la forma vectorial a la forma explícita. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Ahora hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplito. A ver, acá tengo... Entonces, vamos a hacer, para pasar, el ejemplo que corresponde de 2 a 1. 2 era la explícita y 1 era la vectorial, ¿no? Bueno, entonces, el ejemplo va a ser, dada Z igual a F de XI igual a 3X cuadrado más 4Y al cuadrado. A mí me dan la ecuación de esa superficie en forma explícita. Y la tengo que pasar a la vectorial. Entonces, lo primero que hay que hacer es la ecuación paramétrica, ¿sí? Y ahí, en este caso, está sencillo. Ustedes dicen que X sea U, que Y sea B, entonces Z va a ser 3U cuadrado más 4B cuadrado, ¿ven? ¿Sí? Entonces, la ecuación vectorial va a ser X de U, B igual. ¿Cuál es mi primera componente? U. ¿Cuál es mi segunda componente? O sea, Y es B. Y la última, 3U cuadrado más 4B cuadrado. Bien. Ya van a ver que existen muchas posibilidades de parametrizar eso en la práctica. En el, cuando vayan a la clase práctica van a tener montones de ejemplos, ¿sí? Hagamos 2, un ejemplo 2. Supongamos que Z como función de X, Y, que sea 1 menos X cuadrado. Fíjense que esto, ¿qué me representa? Esto es una parábola que va a estar en el plano Z, X. Y esa parábola la hago valer para todo Y, ¿no es cierto? O sea, esta parábola Z igual a 1 menos X al cuadrado, vale para todo Y. Yo dibujo la parábola y después la extiendo para todo Y, que ya saben hacer eso. Bien, entonces, ¿cómo parametrizo? A ver, la ecuación paramétrica sería X tanto, Y tanto, Z tanto. Bueno, X, yo elijo, ah, eso, yo elijo que X sea U, cada uno puede, como les decía, puede parametrizar distinto. Entonces, Z va a ser 1 menos X cuadrado. O sea, pero como X vale U, va a ser 1 menos U cuadrado. Ya tengo X y Z. ¿Y qué pasa con Y? Vale para todo Y. Y yo tengo dos parámetros, el U y el B. Por lo tanto, ahí lo llamo B. Vale para todo B. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Entonces, la ecuación, ah, y esta también es de 2 a 1, ¿no? Esta es pasar de 2 a 1. Bueno, entonces, la ecuación vectorial, X de V, va a ser igual a U, B, 1 menos un cuadrado. ¿Sí? Bueno, un ejemplito más. Ejemplo 3, ya más laborioso lo vamos a hacer. Y así van a ver cómo se parametrizan cilindros, conos, hiperboloides de una hoja, de dos hojas. Bien. Ejemplo 3. Vamos a pasar de la vectorial, que era la 1, la vamos a pasar a la 2, que era la explícita. Ese ejemplo lo vamos a hacer. X de V igual a U más B en Y, más U menos B en J, y más U cuadrado más B cuadrado en K. Bueno, hasta que yo borré, a ver, vayan pensando, ya no está tan fácil como la primera, porque yo, en este ejemplo, yo decía X, U y B. Ahora no, X es esto y es esto. Bueno, hasta que yo borré, hablen con el compañero, a ver, ¿cómo resolverían? A ver, piensen. Piensen pues con el compañero. Hable. ¿Sale directo o no? ¿Qué han pensado? Bueno, lo primero que hay que hacer, que era escribir la ecuación paramétrica. Eso es lo primero. Entonces, escribo la ecuación paramétrica. Bien. Entonces va a ser, X es igual a U más B. Y es igual a U menos B. Y Z es U cuadrado más B cuadrado. ¿Cómo hicimos nosotros? Nosotros tomamos las dos primeras y hemos aplicado el teorema de la función inversa. Es decir, nosotros hemos tomado X igual a U más B, Y igual a U menos B, y hemos aplicado el teorema. Es decir, estas pertenecen a clase 1. X y C pertenecen a clase 1. Porque fíjense, U más B, U menos B, tiene derivadas primeras continuas. Estamos tranquilos, pertenece a clase 1. ¿Y cuál era la otra condición del teorema de la función inversa? Que el Jacobiano de X y C respecto de UB, me dé distinto de C. Entonces, XU, XB, Y de U, Y de B. ¿Por qué no sea Z, X cuadrado, Y cuadrado? No, porque Z es esto. Ahí está, pues. Esto es X, esto es Y, esto es Z. No, no, no me lo pasé tan rápido. Pará, vamos paso por paso. Es lo que me está preguntando. Él me está preguntando lo siguiente. Si Z fuera X cuadrado más Y cuadrado, ¿sería eso si X hubiera sido U y si Y hubiera sido B? Pero no es. Ahora X es esto y es esto. ¿Entendés? Bueno, esto es X, que lo puse arriba. Esto es Y, esto es Z. No te me adelantes. Z sería X cuadrado más Y cuadrado si esto hubiera sido U y esto hubiera sido B. Pero no es así. ¿Está bien? Bueno, entonces. A ver, rapidito esto. La derivada de X respecto de U es 1, de X respecto de B es 1, de Y respecto de U es 1, Y respecto de B es menos 1. Esto va a dar menos 1, menos 1, menos 2, distinto de 0. Por lo tanto, va a existir la función inversa, ¿sí? Por lo tanto, existe U como función de XI y B como función de XI. Bueno, de toda esta cuestión, ustedes en la práctica, lo único que van a hacer es el Jacobiano, nada más. Porque ya saben el fundamento teórico, que esto tiene que pertenecer a clase 1, que existe la inversa. Entonces, en la práctica, directamente calculan el Jacobiano. Si el Jacobiano le da distinto de 0, ya se ponen a trabajar. ¿Está bien? Yo se los hice completito porque es el primero. Bien. Entonces, yo voy a trabajar con XI para obtener Z. Observe. Acá me aparece un cuadrado y acá un cuadrado. Me sirven de ayuda. Quiere decir que yo por aquí necesito tener cuadrados. Entonces, yo digo, bueno, probemos. Veamos cuánto es X cuadrado. Va a ser U más B al cuadrado. O sea, U cuadrado más 2UB más B cuadrado. ¿Están de acuerdo? De acá, este trabajo algebraico, esto, ahí ya un poco va la viveza, el ingenio de ustedes. Cómo hacer algebraicamente para llegar, ¿no? Ahí tienen que pensar un poquito. Y acá, U menos B al cuadrado va a ser U cuadrado menos 2UB más B cuadrado. ¿Qué me conviene hacer? A ver. Vamos a cambiar la picera. Sumando, miembro a miembro, voy a tener X cuadrado más Y al cuadrado va a ser igual. Bueno, esto no, sumo aquí, ¿sí? U cuadrado más U cuadrado son 2U cuadrado. Este se me va a simplificar con S, ¿sí? Y B cuadrado más B cuadrado son 2B cuadrado. Entonces, me queda X cuadrado más Y al cuadrado igual a 2U cuadrado más B cuadrado. Pero si yo miro un poco, U cuadrado más B cuadrado, fíjense que es Z. Entonces, yo de acá voy a tener que X cuadrado más Y al cuadrado es 2, acá está el 2, me andaba faltando el 2. Entonces, 2Z. Esta no es explícita porque hay un 2 acá, no es implícita porque tiene que estar igualada a 0. Entonces, alguna de las dos, ¿cuál me piden? Me pedían la explícita, ¿no? Acá, la explícita. Si me están pidiendo la explícita, este 2 lo tengo que pasar. Entonces, un medio de X cuadrado más Y al cuadrado es igual a Z. Bueno, nosotros generalmente hacemos Z como función de X y Y. Un medio de X cuadrado más Y al cuadrado. Ahí está. Entonces, yo he partido de la ecuación vectorial y llegué a la ecuación explícita. ¿Y qué me representa eso gráficamente? ¿Qué superficie es? Es un paraboloide, es un, o representa un paraboloide, ¿qué cosa? Elíptico. Elíptico. Y este un medio, ¿qué me hace? ¿Cierra las parábolas o las abre a las parábolas? Las abre. Es un paraboloide elíptico donde las parábolas están más abiertas, ¿no? ¿Sí? Bien.